Quisiera de inmediato ver un pasaje bíblico en el Salmos 27 En el Salmos 27 Si lo pueden proyectar por favor se los agradezco Salmos 27 El Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré Dios es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizar Cuando se juntaron prefiero la versión Reina Valera Cuando se juntaron contra mí Los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Amén Amén Bendigo a los hermanos que me acompañan El evangelista Johnny Méndez también Que vive aquí en esta ciudad Es un hombre que predica Y Dios lo usa en una forma bonita En esta mañana quisiera Ponerle como tema al tiempo que voy a compartir con ustedes Tengo una demanda Tengo una demanda No tengo mucho tiempo para hablarles Acerca de los diferentes contextos que envuelven ese pasaje bíblico Si lo podemos dejar en el 1, en el versículo 1 Jehová es mi luz y mi salvación Una de las cosas que nos ayudan a entender las escrituras Es el contexto experimental El contexto experimental Tiene que ver con tomar en cuenta La experiencia de la persona que escribió Y habló lo que estamos leyendo Entonces En ese capítulo 27 de los salmos Lo escribe el salmista David Entonces Y uno de los contextos que quisiera aplicar ahí Es el contexto biográfico Quien era David David era rey Salmista Adorador Compositor Músico Y un pastor de ovejas Y otras cosas Más Entonces Si David era rey De alguna forma Él estaba Vinculado Con las Guerras Quiere decir que David Tenía Enemigos Tan solo pensar en el éxito Que Dios le dio Eso hace pensar que si tenía enemigos Porque tu éxito Atraerá amigos Y atraerá enemigos Y también atraerá vividores En el versículo 1 David dice Jehová es mi luz y mi salvación De quien te merece La palabra luz podría significar El Señor es el que me ilumina El Señor es que me da la sabiduría El Señor es que me da la inteligencia El Señor es que me ayuda a tomar decisiones sabias Y correctas Pero también dice El Señor es mi salvación Y ahí la palabra salvación No quiere decir Salvación de su alma Que se estaba perdiendo Y que su alma Se salvó Esa expresión Lo que está indicando El salmista Es que el Señor es el que me defiende El Señor es el que me libra El mismo contexto lo expresa Porque la última parte dice De quien temeré Por lo tanto Esa palabra salvación Quiere decir Él es el que defiende mi vida Él es el que me cuida Él es el que me libra Entonces ¿A quien temeré? Y en la parte B del versículo Él dice Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme La palabra fortaleza Podría tener dos significados básicos Número uno Fortaleza de confort De recibir fuerza De recibir ánimo Pero también la palabra fortaleza Otro significado que puede tener Es muralla Es muro Entonces ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué tipo de fortaleza Se refiere? Aplicando uno de los principios De interpretación Que dice que la Biblia Se autointerpreta Entonces En ese caso Nos damos cuenta Por las expresiones Que rodean Esa palabra Vemos salvación Vemos Temor Entonces Lo que está indicando esto Que esa expresión Que David está usando No es que Dios Es quien le da la fuerza Aunque sí Lo que está diciendo El Señor Es La Muralla Que rodea Mi vida Por eso dice ¿De quién me voy a atemorizar? Porque si el Señor Es un muro A mí alrededor Las ciudades Antiguamente Tenían murallas A sus alrededores Que impedía La penetración De cualquier Enemigo Y encima De las murallas Había una especie De torres Y en esas torres Se ubicaban Los que conocemos Como Atalaya Veían el peligro Veían a los Enemigos Entonces David está diciendo El Señor Es un muro Alrededor de mí ¿A qué le voy a temer? Porque si para llegar a mí Primero tienen que derribar A ese muro Que se llama Jehová Que nadie puede derribar Él está diciendo Yo estoy confiado Yo estoy tranquilo No por mi sabiduría No por mi habilidad militar Estoy tranquilo Porque el Señor Es un muro Alrededor de mi vida Alrededor de mi casa Tienes que saberlo Satanás no te ha matado No es porque Él no quiera matarte Los brujos No te han hecho nada No es porque Ellos no quieran Es que hay una muralla Alrededor de ti De día y de noche Hay un muro De gloria De protección Que rodea tu casa Que rodea tus hijos Aun cuando ellos No están aquí contigo Pero hay un muro Por causa De tu oración De tu intercesión Hay una muralla Alrededor de ellos Aleluya Versículo 2 Vamos a continuar Cuando se juntaron Contra mí Quienes Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Versículo 3 Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Ahora para usted entender El versículo 3 Tienes que entender La dimensión Y la naturaleza Del versículo 2 Versículo 2 Aunque un O cuando se juntaron Contra mí Ese verbo Juntar En qué tiempo Está gramaticalmente En pasado Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer Mis carnes Ellos Tropezaron En qué tiempo Gramaticalmente Está En pasado Y cayeron En qué tiempo Está el verbo Caer En pasado Versículo 3 Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aquí El verbo Acampar Está en un presente Pero ese presente Pero ese presente Gramaticalmente Es un presente Continuo O presente Progresivo Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque Contra mí Se levante Guerra Yo Estaré Confiado Lo que el salmista Está diciendo Con esto Es que en el pasado Se levantaron Contra mí Enemigos Malignos Para destruirme Y sencillamente Vi con mis ojos Que cayeron Vi con mis ojos La mano de Dios Y la victoria De Dios En mi vida Entonces El salmista Dice En el presente Si en el presente Anuncian David Viene un ejército Contra ti No Temerá Mi corazón ¿Por qué? Porque el Dios Que me dio La victoria En el pasado Ese mismo Dios Es poderoso Para darme La victoria Hoy Yo le vine A decir esto A alguien El Dios Que te ha dado Victorias Ese mismo Dios Está contigo Hoy El Dios Que no Te dejó Morir Ayer Ese Dios No te dejará Morir Hoy El Dios Que te levantó Ayer Cuando tú No tenías Fuerza Ese mismo Dios Te levanta Hoy En tu caída El Dios Que te proveyó Ayer Es el mismo Dios Que provee Hoy El Dios Que sanó Ayer Él sana Hoy Escucha bien Iglesia Lo que Dios Hizo ayer No fue asunto De suerte En mi país Le dicen Chepa No fue Chepa No fue Que le salió Fue que Él lo hizo Y si Él lo hizo Él lo puede Hacer De nuevo Si Él te sanó Ayer Te sana Hoy Si te Proveyó Ayer Te provee Hoy Gloria A Dios A veces Hemos tenido Grandes Experiencias Con Dios En el pasado Entonces En el presente Permitimos Que cosas De menores Rangos Y capacidades Nos quiten La paz Y la tranquilidad No puede ser Que después De conocer A un Dios Que te sanó De cáncer Ayer Hoy Porque digan Que tienes Un quiste Te va a quitar La paz Si tú Conociste A un Dios Que sanó Cáncer Si cuando Llegaste Aquí Sin recursos Tal vez Sin familia Tal vez Sin papeles Pero llegaste Si Dios No te dejó Morir Te proveyó Te abrió Puertas Te conectó Con gente Clave Mucho Más Ahora Mucho Más Ahora Él puede Volver A hacerlo Él puede Volver A ayudarte Él puede Volver A proveer Él puede Volver A levantarte Él puede Repetir El milagro El milagro Sépanlo Bien Cuando El mar Se dividió No fue Un accidente Fue Que Dios Lo dividió Fue Que Dios Lo dividió Si Él lo tiene Que hacer De nuevo Él lo hace Y eso Es lo que El salmista Está diciendo Si Él En el pasado Me libró De mis Enemigos Porque Hoy Me voy A preocupar Porque Hay personas Que han matado Leones En el pasado Mataron Leones Mataron Osos Y hoy Un chihuahua Le ladra Y salen Corriendo Es inexplicable Que después De matar Osos Y leones Estoy hablando Espiritualmente Y los espirituales Me entienden Que después De matar Osos Y leones Le estés Huyendo A chihuahua Tú eres Un matador De osos Y leones Aunque No seas Famoso My God Oh Entonces El salmista Dice Versículo 3 De nuevo Aunque Un ejército Acampe Contra mí No temerá Mi corazón Aunque Contra mí Se levante Guerra Yo estaré Confiado Versículo 2 Él está Diciendo Como en el Pasado Yo aprendí A lidiar Con Tres Tipos De Enemigos Que No cualquiera Lidia Y pelea Con ellos Son tres Niveles Él dice Malignos Angustiadores Y enemigos Los malignos Son aquellos Que son tus enemigos Que tú lo sabes Que te tienen La guerra Declarado Te hacen Brujería Te acusan Hacen de todo Son Malignos Y David Y David David dice Dios Me libró De los malignos Se levantaron Contra mí Pero Dios Me libró Pero también Habla de Angustiadores El angustiador Es un tipo De enemigo Pero medio amigo Porque el angustiador Comparte contigo Se ríe contigo De boca Aunque su corazón No ría El angustiador Su misión Es angustiarte La vida Es quitarte La paz Y la tranquilidad El angustiador Cuando va a hablar Algo mal de ti ¿Sabe qué hace? Se lo dice A alguien Que sabe Que te lo va a decir Porque es un angustiador Lo que tú haces Le molesta Si tú No alabas En el servicio Que tú estás seco Pero si tú Alabas Que tú te crees La más santa El más santo Es un Todo le molesta Es un angustiador Si tú no prosperas Dice que no creen En tu evangelio Porque Dios A sus hijos Lo prospera Pero si tú prosperas Dice que tú eres Un vanidoso Y que tú solo estás En vanidad Es un angustiador Es un chismoso Y el angustiador No es tan fácil Lidiar Con los angustiadores Porque el propósito De Satanás Con los angustiadores Es su mejor recurso Para dañar El corazón De otro Los malignos No dañan Tu corazón Los únicos Que pueden dañar Tu corazón Son los angustiadores Porque muchas veces Son personas Que tú Les hiciste bien Que tú Le viste Entraba En tu casa Que tú Los invitaste A formar Parte De tu círculo Íntimo Pero ellos Sacaron Cosas De tu intimidad Lo llevaron Afuera Te dañan Laceran Tu corazón Los angustiadores Y para tú Conocerlos A veces Tienes que Tener Discernimiento Porque hasta Te saludan Con besos Y te dicen Shalom Y David dice Yo supe Lidiar Con Dios Les digo algo El mayor éxito En una prueba O en un proceso Es cuando Tú no Permites Que tu corazón Se dañe Porque si el corazón Se daña Te roba el propósito Y te roba La asignación Por eso Satanás No tiene problema Que tú tengas Un carro nuevo Ni una casa nueva Eso no le afecta Él no necesita Ni casa Ni carro Pero si Él logra Dañar Tu corazón Daña El propósito Porque Nadie Va a fluir En su justa Dimensión Con el corazón Dañado Cuando el corazón Se te daña Solo te conviertes En un ruidoso Sin producir Efectos Porque viene De un corazón Dañado Por eso No permitas Que nadie Dañe tu corazón Te van a hacer Cosas Te van a traicionar Pero no permitas Que nadie Dañe Tu corazón No le hagas El favor A nadie Que te haya herido De pasarte La noche entera Pensando en eso No merece Estar en tu mente Para mal Ni en tu corazón Y David dice Y mis enemigos Los enemigos Son aquellos Que no son Malignos Ni son Angustiadores Pero son Enemigos Porque el maligno Es el que brega Con el mal Contra ti Que desea Tu muerte Que desea Tu desaparición Entonces Los enemigos Son tus enemigos Pero no te quieren Ver muerto Lo único Que ellos No quieren Que tú Lo superes No sé Si me entendió El maligno Quiere que tú Desaparezca Si puede Plotarte Con una bomba Lo hace Pero esos Enemigos A ellos No les interesa Que tú Te desaparezca El único Problema De ellos Es que Nunca Lo superes El día Que lo superes Le haces La guerra El día Que fluyes En algo Que ellos No han fluido Comienza El problema Entonces David dice Ellos Tropezaron Y cayeron Versículo 3 De nuevo Aunque un Ejército Acampe Contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra Mi se Levante Guerra Yo Estaré Confiado David Está diciendo Si anuncian Que hay una Guerra Yo voy a estar Tranquilo Eso no me Quita la paz No me Quita la Tranquilidad Versículo 4 Versículo 4 Porque para Entender El 3 Hay que entender El 4 Y para entender El 4 Hay que entender El 3 Hay que entender El 2 Es un asunto Dice el 4 Una cosa He demandado A Jehová Esta Buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Lo que este hombre Está diciendo Lo que este hombre Está diciendo Es que si Si anuncian David Viene un ejército Contra ti Eso no me Quita la tranquilidad Ni la paz Ni la paciencia Porque yo sé Que es un problema Resuelto Porque Jehová Me va a dar La victoria Porque me la va a dar Se está diciendo Mi victoria Está garantizada Y permítame Decirle esto A alguien aquí Tu victoria Está garantizada Aunque aparentemente Como que Todo se está Desmoronando Tu victoria Está garantizada Tú puedes preparar Para celebrar Tu victoria Oh maché Toro bro Shaka maché Uh Y aquí hay una mujer Que le está pidiendo Una niña Dios Puedes comenzar A comprar Los vestiditos De niña Porque tendrás Tu niña Oh pacá Toro bro Shé Bra Boshé Abashayama Kayama Y hay un nombre En tu corazón Como una esla Algo así Dios te va A responder Gloria a Dios El salmista Dice Aquello No me preocupa Aquello No me quita La paz Que el diablo Se se levantó Eso no me quita La paz Porque el es diablo Ese es su trabajo Él ha hecho Otra cosa No Él va a hacer Lo mismo Entonces el salmista Dice eso No me preocupa Entonces en el 4 Él dice Una cosa He demandado Yo tengo Una concentración En mi vida Yo no estoy pendiente A diablo Ni a demonios Yo tengo Una concentración Y esta buscaré Y es importante Que la iglesia Entienda Porque a veces Nos concentramos Más en el diablo Que en Dios Nos concentramos Más en lo que El diablo hace Y no en lo que Dios hace Oh my God Usted tiene que Concentrarse Más en Dios Usted no puede Hincarse Media hora Y durar 29 minutos Reprendiendo Al diablo Concéntrese En Dios Adore a Dios Atraiga la gloria Y si usted Atrajo la gloria Escucha bien esto Si quiere anótelo Nunca Intentes Cerrar El infierno Si primero No has abierto Los cielos Concéntrate En abrir el cielo Que si el cielo Se te abrió El infierno Se cierra solo El infierno Se cierra solo Los abridores De cielos Abre tus cielos Una cosa He demandado Y esta Buscaré Esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Lo que el salmista Está diciendo Pásen Es que Lo único Que me quita La paz Y la tranquilidad Que me hace Sentir enfermo Es cuando Yo pierdo La pasión Por la casa De Dios El día El día Que yo vaya Un servicio Y yo no puedo Adorar Eso si me Preocupa El día Que yo vaya Un servicio Y vea Que todo el mundo Este recibiendo Y como que nada Llega para mí Eso si me Preocupa El día Que se me vaya El deseo Por la pasión Por Dios Eso si me Preocupa El día Que yo pierda El deseo Y el anhelo De estar En la presencia De Dios Eso si me Preocupa El día Que el evangelio Se convierta Como un club Para mí Eso si me Preocupa Pero el salmista Dice Yo tengo Una demanda Y esto Yo voy a buscar Que yo esté Enfocado En lo de Dios Que yo esté Enfocado En las cosas Que tienen Propósito De vida eterna Yo estoy Enfocado En eso Y esto Buscaré Esto Buscaré Tal vez Hayas perdido Cosas Muchas Quizás Pérdidas Humanas Cosas Materiales Pero todavía Estás aquí Estás aquí Estás aquí Entonces Quiere decir Que estás En victoria Y que Dios Puede hacer Todo de nuevo Todavía Le puedes Adorar A pesar De todo Lo que tú Has vivido Le puedes Adorar Estás en victoria Todavía Tal vez No has logrado Lo que Lo que pensabas Que lograría Para esta fecha Pero estás En victoria Todavía Porque eres Cristiano Le sirve a Dios Y el Señor Y el Señor Es el centro De tu vida El salmista Dice He demandado Esa cosa Y eso Buscaré Demanda Demanda Ponte Esa demanda Señor Mi demanda Es servirte Todos los demás Estén en segundo lugar Mi casa Residencia Eso está en segundo lugar Pero mi demanda Es servirte Mi demanda Es estar en tu casa Mi demanda Es adorarte Mi demanda Es cumplir El propósito Para el cual Me trajiste A esta tierra Es verdad Que tal vez No me ha ido También Pero tengo Una demanda Y en esto Me voy a concentrar Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar Su hermosura Para inquirir En su santo templo Y oye lo que dice El versículo siguiente Ya para aterrizar Oye lo que dice El siguiente Cinco Porque Él me esconderá En su tabernáculo En su tabernáculo En el día Del mal Y porque Gramaticalmente Está diciendo Que lo que continúa Está asociado Con lo antes dicho Entonces el salmista En lo antes dicho Dice Una cosa He demandado Y esta buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Para contemplar Y para inquirir En su tabernáculo Entonces En el versículo 4 En el 5 En el 5 Él dice Porque Él Me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Lo que el salmista Está diciendo Si yo Me concentro En Él En estar En su casa En el día Del mal Él me esconderá Y mis enemigos Saldrán a buscarme Y no me van a encontrar Porque Él me ocultará En lo reservado De su morada Cuando tú te deleitas En Dios Cuando tú disfrutas El servir a Dios Oye tienes que disfrutar El servir a Dios Cuando tú le sirves a Dios Tú no le estás haciendo El favor a un pastor Tú te estás haciendo El favor a ti mismo A ti mismo Por eso pon tu esfuerzo En servir a Dios En buscar a Dios En acercarte a Él Que esa sea Tu concentración Y tu demanda Buscarle Salvirle Con todo tu corazón Si te caíste Te levantas Te limpias el polvo Y vuelves a caminar A su nombre Gloria Ponte sobre tus pies ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.